Bebé, sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin. Nascondino Yo llamo Nascondino Nascondino Papà dove sei? Sono qui, sono qui. Mamma dove sei? Sono qui, sono qui. ¿Dónde son nascostos mis amados fratellos? ¡Cucú! ¡Cantamos juntos! ¡Nascondido, nascondido! ¡Tocca a mí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Nascondido, nascondido! ¡Fratello, ¿dónde son nascostos mis amados fratellos? ¡Sono aquí, son aquí! ¡Fratello, ¿dónde son nascostos mis amados fratellos? ¡Sono aquí, son aquí! ¿Dónde estarán mamá y papá? Cantamos juntos, nascondido, nascondido Ahora toca a mí Uno, due, tre, quattro, cinque Nascondido, 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 nascondido Nascondido, nascondido, nascondido Papá, ¿dónde estás? Son aquí, son aquí Mamá, ¿dónde estás? Son aquí, son aquí ¿Dónde están nascostos mis amados fráticos? ¡Cucú! Cantamos juntos, nascondido, nascondido ¡Ancora! Nascondido, 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 nascondido Nascondido Iscriviti al canale! ¡Encordido, nascondido, nascondido Sobre structured Sobre Cuba Actually B